Hoy recordando el Día Mundial de la Diabetes, instituciones participaron de diferentes actividades informativas y de prevención contra este mal. Recorrieron las principales calles del centro de la ciudad, concientizando a las personas sobre los principales cuidados para evitar la enfermedad de la diabetes. Santa Cruz concentra el mayor índice de personas con este mal. Recordar el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre. Este lema del año es Diabetes y Mujeres por un futuro más saludable. El objetivo es poder estimular a las mujeres como cabeza de familia para estimular cambios en el estilo de vida desde la familia, desde el seno familiar. ¿Cuál es el índice que se maneja en el apartamento de la diabetes? Aproximadamente el 12% de la población tiene diabetes, tiene el 33% obesidad y un 26% sobrepeso, 22% de hipertensión, con lo cual nosotros modificando el estilo de vida podemos disminuir estos números. Santa Cruz es el departamento con índice más elevado de obesidad, sobrepeso e hipertensión. ¿Pero cuáles son los cuidados que debe tener una persona para evitar esta enfermedad? Modificando nuestra alimentación, agregando actividad física a nuestro diario vivir de al menos 30 minutos por día. Formar parte de esta caminata en contra de la diabetes en este su día mundial, felices de poder concientizar a la gente de que la mejor manera de prevenir y controlar esto es a través del ejercicio y no de una alimentación. Autoridades de salud también recomiendan realizarse un examen de glicemia anualmente para controlar el nivel de la salud.